¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Víctorica querida! ¡Qué feliz que estamos a estar por aquí! A la gente que está a la orilla del escenario ¡Buenas maromas! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡De los Jogos, Víctorica! ¡Ven, Lloa! Buenas tardes, ¿cómo está usted? Carola, querida, contento de encontrarte después de 20 años de andar en campos de jineteada, con filmaciones, animaciones y encontrarte al ventre de un programa es una honda satisfacción porque habla de tu progreso y de haberte consustanciado con todas estas cosas tradicionales Jorge, oriundo, oriundo De 9 de julio, provincia de Buenos Aires ¿Radicado? En 9 de julio, provincia, ya no me sacan ni muerto Jorge, un poco de historia para la gente de Formosa, Chaco, Corrientes Hombre payador, andador ¿De cuántos años en esto del ambiente de la jineteada? Si te hablo de años, los tengo que sumar de a cientos, diría yo Pero de toda una vida, linda Y lo mío no es una historia, es una pasada por el tiempo y la vida, como todo ser humano Nacer, vivir y morir son leyes universales Así que nosotros hemos vivido ya más de media vida Y siempre dentro del arte del payador Y las animaciones de jineteada Que gracias a Dios son muchas desde hace muchísimos años Así que trabajando mucho, gastándonos en el camino Y siempre tratando de dejarle un surco abierto a los muchachos nuevos que vienen detrás Tú me vas a hacer escarbar muchísimo Hace muchísimos años Yo creo que a los 12 o 13 años ya empecé a borroñar alguna pavadita con rima Pero después, a los 17 años nos largamos de lleno al camino Donde se cantaba en pulpería, bares, clubes, sin cobrar entrada Se tiraba la manga, te podría decir así Y eso nos fue formando, nos hicimos en la huella Por este arte hemos pasado hambre, hemos pasado frío Necesidades, peripecias, incomprensiones a veces Pero, pareciera que Dios me dio una manito grande Porque a los 21 años ya estaba en Radio Mitre Radio Nacional, Radio Espléndice, Radio El Mundo y Radio Belgrano Que eran programas, no el de Radio Mitre Que era la madrugada de los días miércoles Pero en los otros programas Miguel Franco, reconocido conductor Tenía ciclos de 3 meses en cada radio Belgrano, El Mundo y Espléndice Que se llamaban las alegres fiestas gauchas de yerba a la hoja Y entonces ahí empezamos nosotros Con el negro argentino Luna, con José Larralde Así que te hablo de mucho Tu edad hoy Jorge, tu edad Ah, a vos te gustaría que yo te pregunte la edad 47 No, yo hoy tengo 75 Si llego hasta el 19 de mayo cumpliremos otro más 19 de mayo, fecha de cumpleaños Así es, es decir, es el día que nací Yo tengo unos problemas porque en la computadora El que me hizo el Facebook me puso en marzo Entonces, pero yo nací el 19 Pero me anotaron el 31 Mirá que lío que tengo Pero yo siempre festejo el día que nací Jorge, para llevarme un verso Para la gente de identidad formoseña Para Chaco, Corriente Formosa en particular Un verso tuyo De lo que te venga en este momento Lo que me viene realmente Son palabras cariñosas Para dejarle a Formosa Para dárselas a Corriente Improvisando Elocuente Con la expresión Alagüeña Expresión que piensa Y sueña Y en el tiempo se enarbola Y se hace canto en carola E identidad formoseña Gracias Muy amable Gracias a vos Por favor Carlitos Saluso La pumita de Lenzo Vega La revoltosa De Cacho Altava El entrevero de Caizal Los amigos de Reales El de Macaco De Gino Reales Y la peligrosa De Carlitos Reales No la veía detrás de una cámara La última vez que nos encontramos Fue allá por Pedro Luro Hace 20 años justito ¿Qué le parece? Y recaló esta fiesta Sobre Cacho Vidondo Fue Jinete en un bagual De él se hablan maravillas Y hoy cuando el sol de sencilla Y busca del cielo el fondo Lo veo al Cacho Vidondo Al frente de su tropillo Ponía el basto y la encimera A cualquier animal que te tocara Ha pasado mucha agua Bajo el puente Pero Vos sabés que en la buena intención De la gente que valora Respeta Y estima altamente A los que hicieron El cimiento De lo que hoy es Esta muchachada Jinetona Y de tropilleros nuevos Que ponen a prueba Sus reservados Esta comisión Que nunca jamás En ningún momento Se olvida De la gente Que hizo piso Que se afirmó Se afirmó Como en tu caso En los estribos Y se afirmó En los escalones De la tradición argentina Para tenerla Un poco más alta Todavía Acá hay una plaqueta Que te va a entregar Calculo El señor presidente Tan amante De estas cosas Presidente de la institución E intendente De la localidad Esto Tiene una cestilla Cacho Que un tal Socodato Este escribiera Hace poquitos días Y dice Sobre Cacho Vidondo Fue Ginete En un bagual De él Se hablan Maravillas Y hoy Cuando el sol De sencilla Y busca De cielo El fondo Lo veo Al Cacho Vidondo Al frente De su tropillo Presentando En Jesús María 20 23 Sinos reales Categoría Vasco Bueno Ahí estamos Ahí estamos Entrega ¿Quién? ¿Mi hermana? Entrega ¿Mi hermana? Bueno Gracias Señor por venir Gracias por la atención De compartir con nosotros Estadante 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 Que nos van a presentar En la historia Vasco Estadante De su Que es un Mariano Si señor Que hay más ¿Cómo andás Para la filada Para la filada Para la filada Digo De cuchillo No Que se sienta Bueno Ven Vamos a comandar Para la filada Listo Vamos Que se hacen Las cartas De cuchillo 5 orales Desde el presentante De la cuchillo Un abrazo Para que se suma De la filada Vete 5 gracias Con este Mi amor Gracias a ustedes Gracias a la presentación La verdad Que el chongo Espectacular Que vivió la bonita Que la de todos Y bueno Dimos lo bueno La verdad Que no la había visto Y bueno Gracias a toda la gente Que ha llegado Y a los organizadores La U Y bueno Que no la había visto Y me parece De la verdad Todo lo que ha hecho Para las cantiones Campeones Que se sienten Que se sienten Porque creo que Es que va a lograr Porque es Muy bueno Ahí está el chuchillo Brujo Vamos a ver El suspenso De la guitarra De mi compañero Pedro Sauvide Lo va a pedir A lo grande Ahora sigue el suspenso Vamos a ver Que pasa Se va Se va Se va Se va El chino real Corrió el atador Y movió Es el chino real Empezó a jinetear El hombre El chuchillo Brujo Repiente el robo Mira que el tiro Le hizo Es la punta especial En categoría Basto Con el cimera Es el campeón provincial Y ganó Le ganó Le ganó Cantable Cantable Pedro Sauvide Ahí está el chuchillo Brujo Vamos a ver El suspenso De la guitarra De mi compañero Pedro Sauvide Lo va a pedir A lo grande Ahora sigue el suspenso Vamos a ver Que pasa Se va Se va Se va Se va El chino real Corrió el atador Y movió Es el chino real Empezó a jinetear El hombre El chuchillo Brujo Repiente el robo Mira que el tiro Le hizo Es la punta especial En categoría Basto Con el cimera Es el campeón provincial Arranca un verso de adentro Del alma Porque el destino Hoy ha querido Que lleno Venga a salirme Al encuentro Pero Nos vamos Para el centro Mas si se han quedado Con ganas Y la suerte Nos hermana Junto a Lucho Que vinimos Simplemente Le decimos Si Dios quiere Hasta mañana Iván Costa Hijos SRL Consignatarios Hacienda Campos Transporte Remates Auspicia Identidad Formoseña Miranda Distribuciones Gaseosa Toda la línea Seco Aguas saborizadas Vida En cervezas Miller Sol Heineken Corona Brahma Gilmes Batweiser Estela Artois Salta Imperial Schneider Productos Coca-Cola Vinos Cabic Talacasto Uvita Toro Resero Canciller Estancia de Mendoza Y otras bodegas Soda en sifón Agua mineral En medio litro Litro y medio Dos, seis Y hasta en veinte litros Miranda Distribuciones Tenemos todas Las marcas Santa Rita Mayorista Una empresa con años De trabajo Siempre pensando en la economía familiar Mayorista Santa Rita Ubicada en General Manuel Belgrano Y Laguna Blanca Formosa Distribuidora de las mejores marcas en comestibles en general Bebidas y productos de limpieza Con más de dos mil puntos de venta En la provincia de Formosa y Norte del Chaco La empresa que prefieren todos Mayorista Santa Rita Llega el próximo remate Miércoles 20 de abril De ganaderos de Formosa SRL Saldrán a la venta Saldrán a la venta Dos mil brangus Bradford Remate de invernada Vacas y toros de descarte En el predio de la Sociedad Rural de Comandante Fontana Miércoles 20 de abril A partir de las 14.30 horas La transmisión será en vivo en www.elrural.com Ganaderos de Formosa SRL Celular de contacto 370-432-3344 Ganaderos de Formosa SRL Miércoles 20 de abril En el predio de la Sociedad Rural de Comandante Fontana Siempre al servicio del productor Música Vacas Vous Vacas 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 Atención, esto dice Chau, 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 chau Gracias, la bendita Me acuerdo Es un lugar de nuestra ciudad No sé qué pasa, no sé qué Y es todo el mundo, no sé Porque no tengo algo para tomar Diga que el suelo Ahora sí se lo sabe Que cuando me abriendo Que cuando me abriendo Y que se ha tomado Y que se ha tomado Todo el mundo, no sé Pero no sé, pero no sé ¡Vamos, vamos, vamos! No sé qué pasa, no sé Y es todo el mundo, no sé Y es todo el mundo, no sé Si no hay niños, no puedo dejar Dígame que el suelo Quiero saber ¡Suscríbete al canal!